¿Qué piensas sobre este mundo del cine para dudas? Todo el mundo piensa que es fácil. Para que entrar, para... Válgame, que digan, ah, pues te van a coger, es fácil, o sea, es muy fácil. Pero no, obviamente no es fácil porque... Tienes que cuidar mucho tu imagen, tienes que cuidar, por ejemplo... No sé, es que estoy jugando, perdón. No pasa nada. Es que me van a matar. Dale, dale, sobrevive, sobrevive, reestructuralo. ¿Qué piensas sobre este mundo? Dices que no es fácil entrar. No es fácil. O mantenerte. Es que no es fácil porque pues tienes que mantenerte, tienes que... Todos me dicen, no, es que para qué te operabas porque estabas muy bonita, pero en realidad te ocupan operar, o sea, es como que un requisito, ¿sabes? Es muy difícil porque tienes que cuidar la alimentación, no verte... Yo, por ejemplo, subí kilos por el implante que traigo, entonces en las cámaras me veo gorda, me veo gorda y las cámaras aún más te aumentan como ocho kilos, entonces es muy difícil todo eso. Tu imagen, cuidar tu imagen, o sea, las escenas, escenas que puedes llegar a grabar, por ejemplo, a mí una vez me tocó grabar una escena por el Chiquistriquis. Ok. Este, seis horas, entonces... ¿Qué seis horas? Así es, no, no es fácil. Ok. Oye, te puedo hacer una pregunta acá, medio personal, o sea, laboral pero personal, pues. ¿Cuánto ha sido el máximo de rounds en un día, así de plano, que de rounds espero que se hayan terminado bien? Eh, no sé, no sé, yo creo que unas cinco, pero pues en escenas, ¿sabes? O sea, en escenas, no, como que en la vida real no digamos que soy muy cogelona, la verdad, porque me canso, me canso, me canso. Ok, en la vida real, ¿cómo cuánto? ¿Cuánto es lo que se aguanta normalmente? Yo creo unas tres veces, unas tres veces, o sea, no, no es como, no es como mucho. Ok, oye, mira, es que soy muy ignorante en ese mundo si lo quieres ver, pero ¿cuánto es como que lo normal que se aguanta? O sea, o lo máximo que se puede llegar a aguantar. Pues es que depende de, o sea, de tu cuerpo, de cómo te sientas. Por ejemplo, Alex se ha aventado un chorral, o sea, durante el día como unas siete, yo creo, pero yo no aguantaría eso, ¿sabes? Claro. Yo no sé cuánto aguantes tú, cuánto aguante fulanito, sultanito, entonces depende de ti. Ok, ok, perfecto, más que bien respondido. Les invito a dejar en los comentarios cuántos, no, se crean, va a estar muy raro, va a estar muy raro, así que olvídalo, olvídalo, no lo comenten.